Presentando los mejores bares de Chihuahua, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Síguenos y suscríbete, y activa la campanita, no te confundas, Charlie Diaz Music. Solamente a ella le daré todo mi amor Solo somos el llamado que es el plantón Por eso me dicen que soy un soñador Te dije, por ella serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Están escuchando, tengo sonido cualquiera A pesar de la niña que hiciste afuera Por eso me voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Vámonos con más Y no se canse, vamos en esto Ay, ay, ay Ay, claro bonito Muchísimas gracias, chicos Pero bueno Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!